Ya estamos de regreso con la información del pronóstico del tiempo, me da mucho gusto saludarte a esta hora de la tarde. Condiciones de escasa nubosidad nos muestran la imagen de satélite hacia el noroeste y norte del país. Después de las condiciones de cielo cerrado, de las precipitaciones y nieve que estuvieron afectando en días anteriores a estas regiones, van desapareciendo de manera significativa incluso también para el noreste del territorio nacional. La nubosidad va disipándose poco a poco hacia el centro del país. Se reporta un cielo medio nublado, algo de viento proveniente del norte. Estas condiciones se asocian al paso de un frente frío a través del Golfo de México, lo cual ha estado generando cielo completamente nublado, viento fuerte, además algo de precipitaciones de manera ocasional, al menos para el oriente y por supuesto también para el sureste del país. Y de hecho para mañana se mantiene el cielo completamente cerrado para Cancún, Villahermosa, en el área de Tuxla, por supuesto en el área de Jalapa, alta la probabilidad de precipitación, incluso también para el puerto de Veracruz. Cielo completamente nublado, llovizna durante el día 17 la mínima, 22 alcanzando ya en el transcurso de la tarde. Cielo de nublado, nublado variable para este próximo viernes. 16 la mínima, 23 alcanzando por la tarde, mientras que sábado y domingo regresa la probabilidad de precipitación con valores mínimos entre los 17 y los 18. 7 con 24 en la Ciudad de México el día de mañana. Cielo completamente soleado, igual para los próximos días descartamos cualquier probabilidad de lluvia. En la Sultana del Norte hay que continuar extremando precaución y abrigarse muy bien porque las temperaturas se mantienen frías también para mañana, sobre todo durante la mañana y durante la noche. Valores cerca de los 3 o de los 4 grados. La máxima la estimamos en los 19, cielo completamente soleado, ambiente seco. Sin embargo, para este próximo viernes regresa la probabilidad de lluvia, es decir, no hay que confiarnos de las condiciones que se estarán reportando mañana. El viernes regresa la probabilidad de precipitación, esto sobre todo durante las últimas horas de la tarde o bien en el transcurso de la noche. 10 la mínima, 18 alcanzando como temperatura máxima, cielo completamente cerrado para el sábado, igual se mantiene la probabilidad de lluvia, pero las temperaturas van descendiendo, 9 por la mañana y 12 alcanzando en el transcurso de la tarde. En la Perla Tapatía sin cambios, valores mínimos en los 4 o 5 grados, máximos alrededor de los 24 o 25, ambiente bastante seco. Hacia el centro del país, cielo soleado en Querétaro, en Tlaxcala, en Cuernavaca, en el área de Morelia, temperaturas entre los 25 y los 27. Soleado también hacia el norte, pero temperaturas gélidas, cerca de los 0 grados en Monclova, Ciudad de Acuña, Piedras Negras y Saltillo. Incluso para la zona del altiplano, valores alrededor de 1 o 2 grados bajo cero, como Durango, Zacatecas, el área de Aguascalientes, 4 bajo cero en el área de Chihuahua el día de mañana. Hay que continuar extremando precaución. En Tijuana esperamos valores mínimos entre los 5 y los 6 para los próximos días en Ciudad Juárez. Es muy importante, a pesar de que ya vamos descartando la probabilidad de nieve durante los próximos días, se va a mantener un cielo despejado. Pero las temperaturas gélidas, cerca de los 5 bajo cero, 3 bajo cero para este próximo viernes y hasta los 4 bajo cero, la temperatura mínima que esperamos para este próximo sábado. Importante, sin duda alguna, el pronóstico para el área de Torreón el día de mañana. Y es que durante la mañana también esperamos un ambiente gélido o temperaturas cerca de los 0 grados, ya por la tarde alcanzando los 18. No estamos esperando lluvias, noticias buenas, es un frente frío seco, así que se va a mantener el cielo completamente soleado también para este próximo viernes. Entonces, rápidamente le echamos un vistazo al pronóstico para Chihuahua, donde esperamos 4 grados bajo cero, 13 por la tarde, cielo completamente soleado, que esperamos para los próximos días. Las temperaturas gélidas se van a mantener también para viernes y sábado, con mínimas entre los 2 y los 3 grados bajo cero. Hay que abrigarse bien para evitar enfermedades, sobre todo los niños y los adultos mayores. Por la tarde estaremos alcanzando alrededor de los 12 o de los 15 grados centígrados. En la información hasta el momento, Josué, me dio mucho gusto saludarte. Regresamos contigo del otro lado del estudio. Por lo pronto que tengan, muy buenas tardes.